El segundo segmento de este nuevo capítulo internacional de costumbres rurales, realizado en la región de Campania, al sur de Italia, conociendo hoy las características que presenta la elaboración de mozzarella de búfala, desde la experiencia de uno de los establecimientos más reconocidos de Pestum, importante zona de producción de esta especialidad. La Hacienda Agrícola Barlotti es uno de los mayores tambos fábrica de este territorio, establecimiento que lleva adelante el ciclo completo de crianza de esta raza tan particular, una tarea que demanda de larga trayectoria y gran capacidad personal. La búfala es un animal que no evidencia el celo de la misma manera que una vaca, por lo cual el productor debe apelar a toda su experiencia para determinar el momento justo en el que en que debe juntar en un mismo corral a los machos con las hembras que desea servir. La búfala es lógicamente un rumiante como la vaca y tiene la característica rural, decimos nosotros, de la vaca. Cuando digo más rural es porque en esta zona, al inicio del 1900 había muchos pastizales que venían muy bien para las búfalas. Siempre hubo partos naturales con el pastoreo natural y ellos preferían los partos de otoño. Luego, con la selección, hemos pasado a partos de primavera, metiendo el toro en el periodo justo, entonces logramos controlar esta producción. La gestación del búfalo no es como la de la vaca, tiene un mes más. La vaca lo tiene en nueve meses y el búfalo lo tiene en diez meses. Tras el parto, las crías permanecen ocho días junto a la madre y luego son confinadas en las guacheras, donde comienzan a ingerir leche y un alimento sustituto lácteo. Al mes de vida son carabaneados y se les hace ingerir un bolo estomacal electrónico que servirá en adelante para la trazabilidad. Al momento del nacimiento, digamos que fallan pocos, hay pocos problemas de parto, pero cuando vienen mal es un poco delicado, pues pierdes la cría y después se pierde también la madre. A los chiquititos los dejamos ocho días con la madre para que puedan beber del famoso calostro, la primera leche materna del día, para que le cree los anticuerpos. Lógicamente después lo retiramos y lo aislamos por cuarenta días. Hacemos un tipo de distancia solo para evitar enfermedades y lo criamos con la leche alternativa. Después de pocos meses, de dos meses, lo subimos y lo continuamos en forma común como los de los otros meses y luego hacemos la crianza completa. Cada búfala tiene una cría por periodo de gestación. La primera aparición se da entre los tres y tres años y medio. Los barlotti alcanzan un promedio de 93% de preñez. Una buena búfala puede llegar a vivir unos 20 años, pero solo podrá concebir de siete a ocho crías, tiempo al cual se limita su etapa productora. La leche de búfala tiene un valor altamente nutritivo. Es excelente para la preparación de productos derivados tales como quesos, manteca, leche en polvo, maternizadas y fermentadas, helados, dulce de leche, entre otros, con óptimo rendimiento en la elaboración de los mismos. La leche de búfala para producir mozzarella debe contener, al momento del ordeñe, un mínimo de un ocho y medio a nueve por ciento de tenor graso. Tras el proceso de pasteurización y preparado para la elaboración del producto, esta leche contendrá un siete por ciento de grasa y un 5,1 por ciento de proteína. La leche de búfala tiene la característica que contiene mucha más grasa que la de vaca. Tiene mucha más caseína en sí y muchas más proteínas. Digamos que está en 5,10 o 5,20. Esto es lo ideal. Y como grasa está arriba del 8,5 por ciento, porque por regla del DOP, para la elaboración de la mozzarella, los certificadores deben encontrar el 7 o 7,5 por ciento de grasa en la mozzarella. Como cuando se trabaja pierde ese punto, la leche ideal debe estar en esos 8,5 de grasa que es lo ideal y si es 9, mejor todavía. El litro de leche de búfala cruda se paga alrededor de un euro treinta y cinco. Cada animal da en promedio unos 8 litros diarios en los 240 días de lactancia. Se necesitan solo 4 litros de leche para obtener un kilo de mozzarella de búfala, que se vende a 12 euros al por mayor, llegando al consumidor a un valor que oscila entre 15 y 18 euros por kilogramo. Se vende tradicionalmente en esferas, pero admite otras formas, como boconcini, silegine, perline, nodini y oboline, en piezas que van de 20 a 800 gramos y también en trenzas, que pueden llegar a los 3 kilos. La transformación está hecha con leche de no más de 8 horas de ordeñado, porque tenemos que respetar las exigencias del top y cumplimos una disciplina. Viene cuajada con cuajo natural, como les hice ver anteriormente a ustedes en las represas. Está hecho con suero natural y un poco cuajo natural, que es el mejor del día anterior. Con un nesto de poco caldo, caldo natural. Te visita en Nápoles tendrá seguro la oportunidad de degustar el sabor inconfundible de la mozzarella de búfala barlotti, pues la hacienda abastece algunos de los prestigiosos restaurantes y afamadas pizzerías de esta ciudad, gracias a una calidad de producto realmente indiscutible, prestigio y valor diferencial, obtenido merced a la experiencia que brinda una muy larga trayectoria. Esta es una actividad que ha comenzado mi abuelo con mi padre, de la que yo soy la tercera generación. Y estoy sucediendo a mis hijos. En efecto, ya en manos de mi abuelo y mi padre se producían la leche de búfala y el cuajo. En el lejano 34 o 35 se trabajaba solamente esta mozzarella con la producción casera, porque entonces no había todos estos medios de transporte. Por lo que se fabricaba, se mandaba poco afuera y aquello que se producía se consumía casi todo en la zona. Tiempo de compartir una nueva pausa y al regreso les contamos cómo se produce la mozzarella de búfala. ¡Gracias por ver el video!